Música Último capítulo de caza en Esquel Argentina, apurando la brama de los ciervos, donde además disfrutaremos de una jornada de caza menor de Codorniz californiana. Lunes 18 a las 20.30 Mayor y menor en Argentina Cada lunes un nuevo estreno de producción propia en los lunes de Iberalia Expediciones. Música